Si, oe, malditos seres humanos Es lo que mi corazón dice, mi alma lo reconoce Mi cerebro lo exige, yo asesino con mis poses Whatsapp, colega, miren, ya estoy de regreso A bajar humo, a limpiar nada, su supuesto peso A cada forense, que hueá que quiere bronca Para mi son caremalos con alma de Willy Wonka Se acerca el día en que tu cabeza te rompa Hagan lo que hagan, tu música no me tinca Es el método, menos insipido, si mi brono Por ganarme un saludo, di mi voz Soy el más tímido, pero intimido, asimo con mi don Meclado químico específico, pa' reventarle la pa' Y la torre, ese es el plan, tía Mi Juanquila, con un plan de ponerse las pilas Pa' infectar con alta, tu alcantarilla La pota que al rock te alo, to' tanino, brilla Mi mentalidad en pálida, pa' lidiar pesadillas Esto es serio, te he excluido por falta de criterios Me un son medio, aunque enguerras, no me verás En el cementerio del ombligo del mundo Mi misterio en estéreo, mi ministerio está en la calle O sale o está en cautiverio En mi mano un refrigerio que te opresiga mucho Dejan todo a media solo porque se fatigan Lo que instiga y hostiga Le trae con espina y ortiga Me insultan y lo descolocan, nenes, digan lo que digan Se guardean que su rap es una perra honrada Forzada y son los primeros que alegan porque no les pagan Si no les gusta no lo hagan Dejo boca abierta y demasiada cerrada Cerrada, cerrada, la lava del volcán Por mi culpa van a votar Sumiso, sumisión, no la soportan Mientras mato moscas, mi ego lo maneja y otra vuelta Desacabo tu corto plazo, intenta resolver el caso Que no tiene dota y su se hachazo no lo paso Con tu atuendo no deshaver, te estupendo Raperos, culiados, promos, demuestro mi estilo sin venderlo Cómo no alterarme si todo lo hacéis mal No sé por qué estoy vivo, ni por qué respiráis Cura penataí, Berkín, nada postáis A mí me apodan forense y gay, amo el freestyle Esto es classic, como Eric Sermon en la oreja Como un flop del Eric y Sermon es de mi vieja No hay training, es que el MC se relaja En lo tiempo contemporáneo el cráneo le da paja hasta volar la raja Oye tu jataja el tejo, te jodieron Jóvenes pejones por querer tomar atajos El olor a Goya trajo puro pollo bajo Como mi palabra fluyó sobre cualquier fompe y gaza ¡Cállate! Nosotros los chineros le vamos a dar el tiempo a lo que le damos Le damos a la canchina, Juan ¡Qué mal, muchach! ¡Qué me ponche de mano! 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 ¡Qué me ponche de mano!